Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búsquenos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Me queda ahí ya, me quedan participantes de la chancleta por 500 dólares, Pepe, dímelo. Estamos aquí, Alex. Aquí está Elimar. Me dijo que ella sí, de seguro. Estaba practicando en la pausa, que de seguro la pone ahí. Elimar, ¿cómo estás, mi amor? Todo bien. Mira, Elimar, son 500 dólares. 500 dólares son buenos. Elimar, coge la chancleta en tu mano. Te voy a dar ahí. Mira, la azul, la verde, la amarilla, la de flores, la que tú quieras. Te voy a dar un cursito rápido. Elimar, trata de que sea de bombito. La tienes de bombito para que cuando caiga se quede ahí mismo. No rebote tanto. Puedes hacerlo como lo hizo Estefany. ¿Viste cómo lo hizo Estefany ahorita, verdad? Ok. Elimar. Dijo que sí. A la una. Ajá. Elimar. A las dos. Elimar. Nos fuimos. 500. Ahí va. ¡Ay! ¡Ay, gracias! Oye, ¿y eso qué practico? Bueno. Oye, Alex, queda uno por aquí. Chris, me queda Chris por ahí. Alex, nada más y nada menos que Chris Ducecín. ¡Qué bueno de Puerto Rico! ¡Anda! ¡Ea, Chris! ¡Qué bueno verte, ¿tás bien? Bien, ¿y tú, papito? Todo bien. Bendiciones a todo el pueblo de Puerto Rico que nos está sintonizando ahora mismo. Bendiciones para ti, Chris. Óyeme. Chris, llévate los 500 dólares. Me los tengo que llevar, Alex, ¿sabes por qué? Aparte de todo, las chancletas es algo que me distingue. Ajá. Chequeate el bailecito. ¿Cómo es? 5, 6, 7, chancleta, chancleta, chancleta. Oye, ya está muy rápido. Oye, Chris. Ajá. Y si me gano los 500 dólares, Alex, se los voy a estar donando a alguna persona que necesite operar un perrito o algún animalito. Eso está muy bien, muy bien. Eso es. Mira, Chris, 500 dólares viene. Muy bien. Chris Ducecín. Vamos, Chris. La línea azul, Chris. Ahí está. La línea azul. Se van ahora. Se van. Échalo para el frente, dice. Chris a las dos. Chris a las tres. ¡No! ¡No! Estuvo cerca. ¡Ay, ay, 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 ay! Gracias, Chris, por haber estado con nosotros. Me defraudó, Chris. Y ahora, señoras y señores, juego nuevo en Puerto Rico gana. Bienvenido a la gran familia de Soulway. Nos vamos con el box. JV, ¿estamos listos? Estamos listos, listos para este nuevo juego en Puerto Rico gana. Llegó Soulway. Mira, ya tú conoces las ricas pastas de Soulway. Y ahora, para tu deleite, están en oferta. Es el nuevo pasta pack, donde puedes escoger una pasta más una bebida por solo $6.99. Hay una pasta para cada gusto, desde salsa blanca o roja, hasta salsa rosa, todas hechas al momento. Frente a ti y con los vegetales que más te gusten, acompañadas por tu refresco favorito o botella de agua. Aprovecha, porque es por tiempo limitado. Oye, puedes escoger entre tres deliciosas recetas. Chicken Alfredo, Meatball y Marinara. Y salsa rosa con pollo y tu bebida favorita. Así que corre y saboreate el nuevo pasta pack, hoy mismo en Soulway. Bueno, yo tengo el nuevo juego que se llama el box. Y tengo ya a los participantes preparados. William, ¿cómo estás? Saludo, todo bien. Wanda, ¿estás bien? Sí, todo bien. ¿Qué son ustedes? Madre e hijo. Madre e hijo. Muy bien, ¿de qué pueblo vienen? Manate. De Manate. Bueno, William. Yo quiero, mira, yo tengo, este juego se llama el box. Mira, tú, usted ve todas estas cajas que tengo aquí, ¿verdad? Pues adentro yo tengo o cierto y falso, o preguntas, o un refrán, puede ser. Tú me vas a decir cuál de las cajas tú quieres que yo abra. Adentro hay uno de los productos, de todos los productos que tiene Soulway. Y yo te voy a hacer la pregunta o el cierto y falso. Por cada una que me contestes, ¿te voy a dar cuánto? Te voy a dar 20 dólares por cada correcta que tenga. ¿Está bien, William y Wanda? Ok. William. Venga acá y toque la primera caja que usted quiera que yo abra. Ok. Stephanie. Aquí tenemos, mira, la pregunta Soulway por 20 dólares. William y Wanda. ¿Cuál de estas opciones no es un tipo de pasta disponible en el pasta pack de Soulway? A, Fettuccine, B, P, N, C, lasaña. La lasaña. La lasaña. Y eso es correcto, la lasaña. Muy bien, tienen 20 ya. Perfecto. Muy bien. Wanda, ven para acá. Toca la caja que tú quieres que yo abra por ti. Vámonos por la dos. Stephanie. Ah, espérate. Mira, Quique, mira lo que hay aquí. La Chicken Alfredo Jadie. Sabrosa, rica. Tiene una pregunta para ti. ¿Qué deporte practica Javier Sintrón? ¿Qué deporte practica Javier Sintrón? William. No sabe qué es eso. Pregúntale a Wanda. ¿Qué deporte practica Javier Sintrón? ¿Qué deporte practica Javier Sintrón? William. La B. La segunda. La B. No, era boxeo, es boxeo. Bueno, vamos con la otra. Seguimos. William, coge la caja. La primera. Mira lo que hay aquí. Meatball Marinara. Javier María, qué rico. Javier, qué bueno. Dice, cierto o falso, el espagueti western es un género cinematográfico realizado en Europa, llamado así porque fueron financiadas por empresas italianas. ¿Eso es cierto o falso? ¿Eso es cierto o falso? El espagueti western es un género cinematográfico realizado en Europa, llamado así porque fueron financiadas por empresas italianas. ¿Cierto o falso? Ciertamente falso. Wanda, ¿cierto o falso? Yo digo cierto. Yo digo falso. Ya, te entrego. ¿Quién es el que manda aquí? ¿Wanda? La madre. La madre. William. ¿Cierto o falso? Cierto, cierto, cierto. Ya la que manda, tú sabes. Muy bien. Y eso es cierto, tienen 20 más. Muy bien. Vámonos. William, qué bueno que le hiciste a casa a tu mamá. William, cógete una cajapá. Vámonos con ella. Vamos a ver qué producto. Ah, esto sí que es bueno. Salsa rosa con pollo de soul. Uh, sabrosa. Y te tengo una adivinanza, Wanda y William. Adivinen en la casa también. Es un libro que viene en diferentes tamaños. Solo tiene 12 hojas y se lee en un año. ¿Qué es? Es un libro que viene en diferentes tamaños. Solo tiene 12 hojas y se lee en un año. ¿Qué es? Una adivinanza. Adivina, adivinador. Calendario. ¿Calendario? Almanaje, calendario. ¿El calendario? ¿Está segura? Sí. Sí, correcto. Claro. Muy bien. Seguimos. Vamos para allá. William, venga para acá. Escoja la próxima caja. ¿Cuánto tiene ya? 60. 60 dólares. Ah, el refresquito. Tengo una adivinanza para ustedes. En su casa, todo el mundo conmigo. Tengo vida, pero con un solo toque puedo morir. Y al día siguiente vuelvo a nacer. ¿Qué soy? Tengo vida, pero con un solo toque puedo morir. Y al día siguiente vuelvo a nacer. ¿Qué soy? La adivinanza. ¿La saben en su casa? ¿Cuándo? ¿Qué? La planta de moribivín. La planta de moribivín. Y eso es correcto el moribivín. Claro, muy bien. Tienen 20 más. Ok. Vámonos. William, coge una caja. La última. Vamos a ver. Mira, la chica en Alfredo. Tengo una pregunta para ustedes. ¿En qué año anteriormente el rey de España, Felipe IV, visitó la isla de Puerto Rico? ¿En qué año? Anteriormente el rey de España, Felipe IV, visitó la isla de Puerto Rico. A, 1977. B, 2000. C, 2016. Mira, William. El animador es tan y tan bueno que acá yo mismo le pongo A, B, C. Porque no hay A, B y C. ¿Cuál es? Este, la A. No. 1977. Es un año importante también. Pero, es el día que nací yo. Ella no. El 77. Pero la respuesta es 2016. No, no pudo ser. Vámonos. Vámonos con la otra. Wanda, coge una caja. Está bueno. Me gustan las adivinanzas. Me gustan los ciertos y falsos. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuántos elementos químicos tiene la tabla periódica? ¿Cuántos elementos químicos tiene la tabla periódica? La A. 75. La B, 100. Y la C, 118. La A, la A, la B y la C. La C. La C. 118. Eso es correcto. Muy bien. Tienen 20. Muy bien. Viene, Wanda. Cógeme una más. Vámonos. ¿Qué hay ahí? Claro, la botellita de agua. Ah, importante. Siempre, importante. En Italia, esto es un cierto o falso. En Italia se come una extraña pasta llamada fagioli. La cual se compone de pasta con habichuelas. Eso es cierto o falso. En Italia se come una extraña pasta llamada fagioli. La cual se compone de pasta con habichuelas. ¿Cierto o falso? Cierto. Y eso es cierto. Muy bien. ¿Cierto? Tienen 20 más. Muy bien. 120. ¿Qué es eso por ahí? ¿Viene, William? Refresquito, vamos. Pregunta. ¿La pasta ravioli se conoce como pasta corta, larga o rellena? La pasta de ravioli. ¿Se conoce como pasta corta, larga o rellena? Los ravioli. ¿Cierto? No. Rellena. Rellena. ¿Eso es cierto? Se conoce como pasta rellena. Muy bien. Y le queda una más. Ok. Salsa rosa con pollo. Pregunta. ¿A qué distancia queda la luna de la tierra? ¿Cómo? ¿A qué distancia queda la luna de la tierra? Yo diría que la misma de la tierra es la luna. Ok. No. A. 384.400 kilómetros. B. ¿A qué distancia queda la luna de la tierra? ¿A qué distancia queda la luna de la tierra? La A. 384.400 kilómetros. Y la B. 400.384. ¿La A o la B? La A. La A. Eso es correcto. Tienen 20 más. Muy bien. Se llevaron por todo. 160 dólares. Además, les voy a regalar una gift card para ir a comer a un software. Muchas felicidades, Willa y Wanda. Gracias por estar con nosotros. Estás contento. Excelente. Yo voy a una pausa. Vengo por ahí con el Open Talent Show por el carro Cero Millas. Además, quédate. Quédate ahí que vamos a estar recibiendo llamadas ahorita por la planta eléctrica. Estamos en vivo. Puerto Rico gana. Vamos allá. Pendiente el 641-2178. No te quites. Puerto Rico gana. Esperamos. Gracias. Gracias. .